Conseguir la paz y trabajar duramente para que todas las consecuencias, las lacras de la violencia desaparezcan definitivamente en el País Vasco. La segunda, vencer definitivamente al paro. Hacer nuestro país un país de empleo, de trabajo, de iniciativa, creador, la tercera, aumentar nuestro bienestar. Para José María Aznar, la oposición del Partido Popular no ofrece alternativas. Viendo la vida política de los últimos años y lo que hacen algunos grupos de oposición a nosotros, yo sinceramente tengo muy poco que hablar. Y más bien nada que criticar. El vacío me parece que es estruendoso, palpable. Se siente y hasta se escucha. Y la única propuesta de la que se puede hablar es aquella que afecta simplemente a las fachadas o a los emblemas. Donde antes algunos tenían una flor, ahora ponen una verdura. Donde había una rosa, hay una alcachofa. Eso es, hasta ahora, todo lo que se puede decir de algunas propuestas. En su discurso, referencias también a los que dejaron su vida con lealtad al partido. Esos huecos que tenemos en nuestras filas que son un gran vacío. Os aseguro que nadie como yo siente la responsabilidad de ese vacío. Porque tengo la mayor responsabilidad, siento, más que nadie, ese vacío. Y esos que nos han dejado no han perdido la vida simplemente por un cargo de concejal o de diputado regional o de diputado nacional o por estar en un gobierno. La han perdido por ser leales con nuestras ideas. Y esa lealtad se corresponde con la lealtad al proyecto, a la idea y a todo lo que ha representado el Partido Popular y va a seguir representando siempre el futuro.